Recibimos con los aplausos al profesor. Alma Mater de la Educación en Atalaya cumplió 90 años de creación institucional con diferentes actividades. La Institución Educativa Estratégica Ildebrando Fentes desarrolló una serie de actividades dando realce a las festividades por el aniversario número 90 de creación institucional, como las Olimpiadas Fentinas y el Concurso de Conocimientos. Dentro de sus actividades más importantes fueron la elección de la Reina Fentina y Miss Ecoturismo que se realizó en la Loza Deportiva Municipal, en la cual se presentaron más de 13 jovencitas siendo elegida como Soberana Carla Maciel Tuesta Pérez y como Miss Ecoturismo Adriana Bardales Castillo. En el lugar, Alexandra Guillena López, señorita Cine Castillo. Otra de las actividades realizadas fue la competencia de natación y el desfile cívico escolar realizado en las vísperas de su aniversario en la Plaza Mayor, en donde desfiló una delegación de cada grado y de tres niveles educativos como el inicial, primaria y secundaria. El lunes 21 de septiembre realizaron el pasacalle con motocar alegórico. En ella, el director Ricardo Gonzalo Rodríguez enfatizó que esta vez se ha dado mayor relevancia a nuestras tradiciones y costumbres. Por ello, las motos representaron a la selva, mostrando nuestra cultura shánica, shipibo, gine, entre otros. Hemos puesto un motivo muy importante en esta fecha, es que los motocars alegóricos o los carros o juguetes alegóricos que sean con significado, digamos, de nuestra cultura. Todas las etnias que, digamos, cuentan nuestra provincia de Atalaya, queremos demostrar, revalorar el significado de nuestra riqueza cultural. El 22 de septiembre desarrollaron la velada literaria, con la participación de estudiantes y profesores, quienes demostraron sus habilidades artísticas en el canto y danza. En ella también se premiaron a los diferentes ganadores de los diversos concursos. El alma mater de la educación en la provincia de Atalaya, emblemático y el de Brando Fentes, cumplió 90 años de creación. Estas son las mañanitas que cantaba el rey a mí, a las puntas y al poli, a las puntas y al poli, a las puntas y al poli. ¡A las puntas y al poli, a las puntas y al poli! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Queremos que empate a la torta! ¡Queremos que empate a la torta! ¡Queremos que empate a la torta! ¡Vamos a la torta! Muy bien, un fuerte aplauso por la Universidad de Inquisición Educativa. ¡Cumpleaños feliz!